Un saludo enorme. En esta oportunidad les voy a explicar cómo deben analizar un poema. Cabe recordarles que esta va a ser una guía básica, una guía bastante introductoria, sobre todo para aquellas personas que recién se van a iniciar dentro de este campo artístico tan hermoso, valga decirlo, y bueno, espero que les sirva de algún modo. Para empezar, debemos diferenciar dos momentos a la hora de realizar un análisis. Primero, vamos a observar los elementos estructurales del poema. Este sería un nivel pragmático, un nivel más objetivo. De esta forma, en el segundo momento haremos una búsqueda de lo que el autor quiso decirnos. Es decir, en este nivel prima lo subjetivo, lo interpretativo. Entonces, aquí es precisamente donde nos vamos a centrar en esta ocasión. Bien, de forma rápida. En el primer momento iremos directamente a los diferentes elementos que podemos encontrar en el poema. Por ejemplo, cuántas estrofas tiene, el tono, la actitud que usa el autor, pudiendo ser esta, no sé, trágica o melancólica. Además, el tipo de rima, ya sea sonante o consonante. En cuarto lugar, la medida que tienen los versos, pudiendo ser de arte mayor o de arte menor. Así mismo, los diferentes o las diferentes figuras literarias que vamos a ir encontrando, que vamos a ir observando. Y por último, el número seis sería la forma que tiene el poema. Pudiendo ser este un romance, una redondilla o, qué sé yo, un soneto quizás, entre otros. Bueno, una vez que hayamos ubicado estos elementos y otros que no he mencionado en este video para no extendernos tampoco en este punto, ahora iremos al segundo nivel, que es la interpretación, como les dije al inicio del video. Básicamente, en este segundo nivel debemos partir de una simple cuestión. Todo, absolutamente todo el poema es una metáfora. Y cada parte de esta metáfora, incluso hasta la última coma, es materia de interpretación. Esto me hace recordar que hay algunos autores que señalan que el poema tiene un contenido infinito. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las relaciones que nosotros podemos descubrir, que nosotros podemos ubicar entre lo que leemos y lo que quiso decir el autor, no se va a agotar nunca. Es que siempre será posible hacer nuevas interpretaciones y estas nuevas interpretaciones van a ser válidas. Quizás podríamos encontrar, no sé, un nuevo hecho en la vida del autor o quizás en un análisis comparativo de sus obras completas, veamos que hay más similitudes entre ellas y que esto nos puede permitir mejor comprender el poema. En fin, este, la verdad, es un tema inagotable, pero vayamos al punto. Una vez que hayamos comprendido que todo es una metáfora, debemos ubicar el tema principal. Este puede ser la muerte, el amor, la venganza, incluso un determinado territorio que se añora o se extraña. Bien, en tercer y último lugar debemos descubrir el mensaje del autor. Y esto se va a lograr relacionando el contexto en el que fue escrito el poema y los mensajes literales que arrojará nuestro análisis del primer nivel que hemos hecho con anterioridad. Sé que esta última parte no está muy clara, pero para esto he preparado un ejemplo muy didáctico. Analicemos la primera sección de los sonetos de la muerte que engloba un grupo de poemas escritos por la magistral, la magnífica, la grandiosa Gabriela Mistral. Como vemos, tiene cuatro estrofas. En este caso, dos cuartetos y dos tercetos, por lo que se trataría efectivamente de un soneto. Además, el tono a grandes rasgos parece ser melancólico o algo nostálgico, sobre todo por los adjetivos que vemos que se emplea. En tercer lugar, se trata de versos de arte mayor porque en cada línea, observamos, hay más de ocho sílabas. En cuanto a las figuras literarias, vemos que hay una que otra prosopopeya, también un empleo regular del epíteto y el hiperbato, como es común. Finalmente, también observamos que existe el empleo de la sinestesia. En realidad, este es otro tema amplio y ya en un video anterior les he explicado cuáles son las figuras literarias más importantes que existen. Y bueno, no quiero extenderme tanto en este punto tampoco. Bueno, una vez que hemos ubicado estos elementos, ahora vayamos a la interpretación. Presumiendo, como les dije anteriormente, que todo lo que hemos leído es una metáfora en sí. Pues bien, ¿qué mensaje quiso enviarnos Gabriela Mistral en este caso? Para ello, iremos al año en el que fue escrito este poema, que es 1914 aproximadamente. El contexto político o social de la época no nos interesa mucho porque claramente este poema es más personal, es más interno, más íntimo. Entonces, recordaremos que en el año 1906, Gabriela Mistral conoció a Romelio Ureta. Él era un funcionario de ferrocarriles con el que, bueno, Gabriela sintió un gran afecto. Incluso hay algunos autores que señalan que él, es decir, Ureta, fue el gran amor de la vida de Gabriela Mistral. Bien, él, a causa de una deuda que había adquirido, una deuda, valga decirlo, impagable, se suicidó en noviembre del año 1909. Entonces, es casi seguro que este poema es dedicado a él. Bien, como vemos, Gabriela Mistral dice Del nicho helado en que los hombres te pusieron. Se refiere a la situación difícil en que se encontró Ureta a causa de sus deudas. Luego dice Te bajaré a la tierra humilde y soleada. Es decir, a través de una analogía, ella le dice a Ureta que lo sacará de esa desesperación a un ambiente tranquilo, a un ambiente pacífico. Luego dice Que he de dormirme en ella los hombres no supieron. Es decir, ella guarece en este ambiente seguro, fuera de todos los problemas relacionados, sobre todo a los acreedores de Ureta. Por eso es que ella le dice que lo llevará a este lugar tratando de protegerlo. Finalmente, señala Y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Entonces, este ambiente tranquilo y pacífico solo será factible cuando ambos estén juntos, fuera de todos los problemas. Como vemos, el tono nostálgico que usa Gabriela Mistral está ligado a la resignación, ya que este poema está escrito para una persona muerta, como recordaremos. Entonces, ella, Gabriela Mistral, a través de estos poemas, a través de estas líneas, le dice las cosas que le hubiera gustado hacer y que no pudo hacerlo en su oportunidad. Bien, eso sería básicamente el proceso de análisis. Espero de verdad que les haya servido y que también hayan disfrutado del video. Soy Elita López y hasta la próxima.